Hola Estoy haciendo este video Porque quisiera darle las gracias Este A un amigo mio Que esta pues aqui en Youtube Este, quisiera darle las gracias Porque Este, pues la verdad La mera verdad Mi instrumento favorito Siempre ha sido el bongosesto Desde que yo era mini Y este, quisiera que todos los que estan viendo este video Este, en mi canal Quiero que se vayan a la descripción Que esta abajo, voy a poner Este, donde pueden encontrar este video El, saludo, especialmente Va para, este Salvatotti, ahí que esta en el canal Tiene su canal de Youtube Este, que tienen la cancion de Ha llegado a mi Este, la cancion es originalmente Cantada por los tiranos del norte Pero El se la canta a su bebe Ah En bajo sexto Este, a capela Y Pues la verdad Que esta haciendo este video Salvatotti o el que lo esta viendo Canta Comadres Canta Hermoso Este El bajo sexto Sigue bonito Ahm Y pues esta cantando a su niña No entienden que mas Hermoso que Alguien pueda hacer eso Ahm Y pues este es mi video Favorito de toda la red Ahm Mi video favorito El que Me gusta mucho oír Mejor esta cancion Que oír la original Ya ha llegado a mi Que los tiranos del norte De tanto que me gusta la cancion Ahm La verdad a mi salvatotti Si estas viendo esto Te aventaste muy bonito Y toda la gente que vea este video Watchen el video Es hermoso Ahm Y... Pues salud Y felicidades por tu niña mía Adios